Pablo Hassel, no Pablo Hassel, tú sabes mi hermano, un bobo, un bobo, no tenían que haberlo metido preso, real al loco, me entiendes, no tenían que haberlo metido preso porque se han pasado, se han pasado, pero te voy a dar un dato, que la gente también parece como que no quiere ver la realidad la gente, al loco no le están juzgando por las canciones, porque le juzgan por las canciones, no lo van a meter preso, es que eso es una cosa ilegal mi hermano, me entiendes, al loco lo están juzgando porque él pone tweets amenazantes, porque él ya tiene otras causas que no, las causas en España, llegan a la movie, yo todavía estoy libre, pero todavía tengo causas, yo todavía estoy pagando causas y yo viajo por todo el mundo y de todo, pero yo tengo causas sin sentencia, mira el pupi, el pupi ha entrado preso hace dos días o cuatro días ha entrado preso el pupi por una causa de hace dos años, me estáis entendiendo como la vuelta, que mucha gente habla y está en oscuro del tema, entonces al loco no le han metido preso por las canciones, porque él se ha cagado en el rey, porque muchos raperos se han cagado en el rey y no los han metido preso, porque hay libertad de expresión, me entiendes, sino que hay unos factores que son que era amenaza y que tal, que yo no estoy de acuerdo en que la hayan metido preso, real, yo no apoyo que la hayan metido preso por eso, lo podían poner a pagar una multita y ya con eso era bastante, una multita, me está entendiendo, ya con eso era, pero en verdad se han pasado, se han pasado con el loco meterle preso, no tenían que meterle preso, nunca nunca, no se le puede meter preso a una gente, a una gente no se le puede meter preso por decir cosas que ya todo el mundo sabe, para que vosotros estéis claros, porque en verdad el pana no ha dicho nada de, no ha dicho nada que nadie sepa, me entiendes, si el loco hubiera dicho que el hijo del rey no es del rey, que es de su hermano, pues ahí la gente decimos mierda, pues loco, se está pasando, me entiendes, pero el loco no ha dicho nada raro, el loco ha dicho la verdad, el loco siempre, el loco no ha dicho ninguna mentira, al fin y al cabo, ha dicho que fulanito estaba robando ese dinero, que hace matando elefantes para allá, me entiendes, el loco habla la real, lo que pasa es que la gente no se le puede meter, que hace matando elefantes para allá, me entiendes,